18, 25 minutos arrancamos en otro bloque más de la resistencia y vamos a hablar de algo que realmente es extraño en este país, cómo se fue yendo todo a un punto en el cual no parece ser Argentina, este tipo de cosas no solían suceder en este país y estoy hablando de lo que sucedió en La Matanza hace pocos días el caso de un enfrentamiento armado que se produjo entre dos grupos al parecer de personas que habían estado hace por lo menos un año tomando un terreno en dicha localidad de la provincia de Buenos Aires en La Matanza. Resulta que en este enfrentamiento veía una comitiva, un grupo de personas que estaban discutiendo sobre la... se desconoce los motivos de la discusión y al parecer algunos de ellos estaban armados y empezaron a abrir fuego contra otros. Se sabe que los que participaron en el tiroteo fueron algunos de nacionalidad argentina, otros de nacionalidades extranjeras y fue por una disputa justamente con tierras que ni siquiera estaban en propiedad de ellos sino que, como les digo, estaban usurpadas, estaban siendo ocupadas de manera ilegítima. Se sabe que, bueno, por lo menos son cinco los muertos, hay varios heridos que estaban siendo investigados todavía, la cantidad de damnificados por el suceso por la fiscalía y el gran repudio que se produjo, por supuesto, por parte de los vecinos de la zona, que obviamente quedaron muy preocupados, primero, con la situación que tenían de hace tiempo con esta gente tomando tierras que no les pertenecen y, sumado a eso, el hecho de, bueno, este enfrentamiento peligrosísimo, ¿no?, para incluso los vecinos que se produjo en el lugar de los hechos, ¿no? En ese contexto, bueno, hubo declaraciones por parte de la presidencia de la nación, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, por supuesto, salió a hablar y atacar, digamos, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, le cito textualmente, ¿no?, evidentemente el estado tan presente no está en estos lugares, han hecho tanta publicidad del estado presente y de repente vemos gente matándose por tener un pedazo de tierra. Nos parece un hecho penoso y, por supuesto, estamos consternados por la cantidad de muertos y heridos y el contexto en el cual ocurre nos parece tan lamentable como el hecho, por supuesto, el contexto de una toma de tierra, por supuesto, ¿no? Y la verdad que es así, ¿no? Hay un gran cruce, ¿no?, que se está produciendo con Axel Kicillof, con el gobierno actual, ya que el gobierno de Axel Kicillof dice, bueno, argumenta que hay un desgano por parte del gobierno nacional, cuando, digamos, él es el que no está poniendo las cuentas en orden y eso lo vemos hace rato. El problema es que antes tenía un gobierno nacional que le giraba la cantidad de plata que él necesitara para poder llevar a cabo todas las políticas que quisiera y no le pedían nada de, nada a cambio porque era de su mismo signo político. En este caso, lo que está haciendo es subir los impuestos que, de paso, no veo a nadie quejándose por la subida de impuestos de Axel Kicillof. No veo ningún grupo de defensa de los trabajadores, ¿no?, quejándose por cómo está exprimiendo a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires con esta subida de impuestos que, digamos, no va acompañada de una reducción del gasto. Es decir, sube los impuestos pero no hace ningún tipo de esfuerzo él, básicamente, ¿no? Recordemos una persona que hasta hace un año estaba pagándole los viajes de egresados a los chicos que están estudiando, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y hoy resulta que no hay plata, ¿no? Una cosa bastante extraña. Se ve que la plata no estaba del todo clara de donde salía, evidentemente, era de los giros discrecionales, ¿no?, que realizaba el gobierno de Alberto Fernández a la provincia de Buenos Aires, algo que no tiene que ver con la coparticipación sino que va por fuera de la coparticipación y que es sumamente injusto para el resto de las provincias que no están recibiendo ese tipo de ayudas para garantizar la gobernabilidad, que en este caso ni siquiera es garantizar la gobernabilidad sino que es hacer clientelismo político y para pagarle a la policía de la provincia de Buenos Aires, al parecer, no hay plata. Para seguridad no hay plata y para mantener en orden y en términos justos, ¿no?, esta provincia no hay plata, al parecer, para Kicillof. Ramiro. El caso de La Rioja, ¿no?, que también con el tema de la policía de que hablabas, no le paga. No le paga a la policía pero sí le paga al aliexpósito que va a dar un show, ¿no? El mismo Millet dijo, bueno, si hay plata para pagarle al aliexpósito, bueno, es porque... Porque está sobrándoles plata. Y claro, había un giro discrecional a ciertos gobernadores que ahora ya no lo van a tener, ¿no? Claro, pero en vez de ajustar donde roban, están ajustando a la gente, ¿no? Que hay que aclarar. Que ajustar a la... a ver, no pagarle bien a la policía. Y no... de hecho, no pagarle es ajustar a la gente porque eso lo termina pagando no solamente a la policía sino a toda la ciudadanía en términos de seguridad. Es que hay cosas fundamentales que tienen que ser en una sociedad que es la seguridad, la salud y, bueno, se ve que no está funcionando el tema. Sí, a ver, de hecho, a ver, ni siquiera te digo la salud porque ya en Argentina hace años que no funciona bien la salud pública. O sea, pero por lo menos justicia y seguridad deberían estar garantizados por parte de un Estado que se dice paternalista, ¿no? Por lo menos, ¿no? Justicia ni seguridad están funcionando de manera adecuada. Y sí, aclarar que esos, justamente, son giros discrecionales que se hacían en otro momento, pero como dice mi ley, se les da lo que les corresponde. No se les da ni de más ni de menos, se da lo que les corresponde. Hay otras provincias que se les daba de menos, les correspondía más. Bueno, se ve que, claro, el manejo que tenían en otro momento era, como se dice, tirar manteca al techo para algunas provincias, algo que no debe ser así de ninguna manera porque afecta incluso a su misma provincia con esos gastos. A la larga o a la corta terminan siendo afectados los mismos ciudadanos, los mismos riojanos. Claro, ahora yo me pregunto, ¿por qué es que había hace más de un año gente, tanto nacionales como extranjeros, tomando tierras en una ciudad, digamos, en una región tan cercana a la capital de la ciudad, digamos, del país argentino, ¿no? Y no había ningún tipo de intervención de nada. ¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad en este país que hace más de un año que hay gente que está viviendo en la ilegalidad, tomando un terreno que no les corresponde y que hasta que no hay un enfrentamiento armado entre la gente que está adentro de ese terreno, no responde nadie? Acá en Córdoba, por ejemplo, tuvimos un montón de gente ocupando un terreno que estaba declarado, ¿no? Ahí en Plaza España como patrimonio histórico y hasta que no salió esta gente a vender unas rejas que eran parte de ese patrimonio histórico, la justicia no actuó, ¿no? Un lugar que es patrimonio histórico de la ciudad. Algo totalmente absurdo, ¿no, Horacio? Yo creo que lo que salió de relieve en la matanza... ¿Cuántos muertos me decías que hubo? Por lo menos cinco muertos y no se sabe la cantidad concreta de heridos. Sí, yo vi un video en Twitter, de hecho, me acuerdo. Yo creo que lo que salió de luz también es que hace tiempo hay algo que sucede en este país que es la famosa cultura de la usurpación, digamos. O sea, y no es solamente una persona necesitada que de repente no tenía refugio para su familia y decidió ocupar un lugar que vio en desuso. Insisto, entender un mal no es justificarlo, pero al menos uno lo podría entender. O sea, uno que de repente tiene que ingresar a veces a misionar en lugares un poco complicados para la gente normal, entiende, no lo justifico. Ahora, distinto es el caso de la cultura de la usurpación donde voy a dar un caso concreto para que se entiendan, porque si no se va quizás un poco filosófico. Yo vivo en pleno centro, es decir, en la segunda ciudad más grande de Argentina, yo vivo en pleno centro de una de las ciudades más grandes de Argentina y también de las ciudades más grandes de América Latina, de hecho. En una ciudad que tiene un movimiento continuo. Yo viví en pleno centro, y vos lo has visto Alejandro, igual que Ramírez, cuando me han acompañado en mi hogar, donde yo guardaba el auto usurpaban los famosos limpiaviles una casa céntrica, porque desde allí, no solamente que tenían como, entre comillas, en jerga de la calle, aguantadero, sino que también allí vendían drogas. De hecho, ese lugar quedó clausurado recién cuando hubo una denuncia en contra del narcotráfico y que apareció la brigada de contra las drogas que selló el lugar. Y esto sucede como, entonces, primero que es una práctica común y habitual la usurpación de terrenos con fines, entre comillas, económicos. Y también la cultura de la usurpación en términos políticos. Recuérdese cómo intentó ingresar Grabois en más de una ocasión en tierras del sur. Claro. ¿Qué es lo que hacía cuando iba hacia el sur? Usaba la usurpación como un método de extorsión. Entonces, hoy es común que se utilice la usurpación como una forma de extorsión económica. Es decir, ¿querés que deje la propiedad? Págame. Que incluso de formas sutiles de usurpación. Por ejemplo, los inquilinos que no quieren hacer abandono de la propiedad y dicen, bueno, andá y desalojame. Ya hasta que iniciaste el juicio y tenés una criatura en la casa y que encima te meten en un abogado y de repente te diste cuenta que le estás regalando el alquiler capaz que un año, dos años, hasta tres años a una familia que se va sin pagar. Porque el hecho si son inquilinos es porque tampoco tienen un gran capital para responder los daños y perjuicios ocasionados. Ahora, en este caso lo que se ve en la matanza también es mostrar el salvajismo propio de una sociedad que ha perdido todo el norte. Es decir, dentro del delito delinquen todavía entre ellos. Entonces se ha perdido el foco moral en esta nación hace décadas. Y hoy se están viendo las consecuencias. Y esto recién van implementando. Y gente que viene de otros países a este país a delinquir y a usurpar. No es simplemente gente de acá de Argentina. O sea, estamos importando delincuentes y usurpadores. Y esto es lo que sucede también en la cultura que ha dicho donde hay un derecho hay una necesidad. Sí, bueno, pero el tema es cómo entendemos qué es una necesidad y cómo entendemos qué es un derecho. No es para que me ponga aquí en modo anti-PJ. Es para que se entienda. Yo concedo, digo, bueno, donde hay una necesidad hay un derecho. Ahora, ¿qué se entiende por necesidad? Porque si alguien me dijese, mira, yo necesito un hogar. Bueno, tenés derecho a acceder. Ahora, ¿cómo se interrata el derecho? Que nadie te restringe la posibilidad de contratar un alquiler o conseguir un trabajo para financiarlo o que el Estado te provea o que la sociedad te asegure que vos tengas... Entonces, cuando esto se malinterpreta por una falta de formación y de educación, además de que hay una actitud propia de querer hacer el mal, o sea, no vamos a irlo tan filosófico, hay una actitud propia de querer dañar, se justifica este tipo de prácticas. El tema es cuánta sangre más tiene que correr para que el Estado deje de estar poniendo siempre a los delincuentes en una especie de pedestal. Porque se justifica la usurpación, que son personas sin hogar, que querés dormir en la calle, querés que se mueran como unos perros. No, lo que queremos es una sociedad ordenada. Porque, de hecho, yo tengo una propiedad que pongo en alquiler y en alquiler muy bajo porque queremos justamente ayudar a una familia. O sea, prácticamente regalado. Entonces, yo apelo a la buena fe y a la caridad de la gente. Lo que yo no entiendo, entonces, es por qué esta necesidad de tener que incurrir violentamente. Sí, y cómo puede ser que hace más de un año que estaba esto de esta manera, que sabemos que pasa en todos lados, no es solamente este caso, y que nunca haya actuado... A ver, la policía cuando ve un delito cometiéndose, tiene que actuar. ¿Y cómo puede ser que la usurpación, que es un delito, no se esté castigando, no esté actuando la policía? No puede actuar la policía cuando ve un delito de estas características, que es un delito que se está cometiendo. Bueno, usurpar no es un derecho. Claro, no, no es un derecho, es un delito. Y es un delito que la policía no lo está persiguiendo. Igual hay una zona muy gris, aclaro. Sí, hay una zona... ¿Por qué hay una zona gris? Porque supongamos, si se ve un delito en fragancia de repente en la calle, y la persona ingresa a una propiedad, por más que la propiedad sea usurpada, al considerársela como el núcleo de vida de la persona en términos jurídicos, si acá me puede corregir el abogado, la policía ya no puede entrar pateando la puerta directamente porque se dice que hay un rellenamiento. En una persecución, sí. En una persecución, sí, sería. Bueno, en una persecución particular, pero digo, en ciertas condiciones, en ciertas condiciones, supongamos, vos me robás la billetera a mí, pero el policía no ve que vos me robaste la billetera a mí. Sí. Y yo le digo al policía, vos dirías, che... Si vos le decís, esta persona que está dentro de esta casa, me robó la billetera, él no puede ingresar. Exactamente. No hay flaglas. Y ni siquiera, te digo, ni siquiera, ni siquiera, por el mero dicho, eso es una cuestión legal, ni siquiera por el mero dicho del vecino. Supongamos, vos me robás la billetera a mí y él no te vio robarme la billetera porque él es el funcionario de público y tiene que dar fe pública de sus actos. Si yo le digo, él me robó la billetera, él no puede como policía ir a patearte por tu casa porque capaz que soy yo que te tengo bronca que te invento que me acabas de robar la billetera para ver cómo al menos te rompen el picaporte. Entonces... Sí, 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 pero cuando es un ley Rosario con las cocinas de estiramiento. ¿Qué pasaba en las cocinas de estiramiento? Se sabía hasta por la propia policía que se había ocurrido un delito en ese momento. Acá en Córdoba hay cocinas por todos lados y de hecho incluso algunos cuando hay una orden judicial de por medio dicen que fue usurpada y en realidad hay muchos que alquilan sus casas digamos para este tipo de delitos digamos la alquilan de manera temporal. Y hasta qué, hasta qué, la justicia pueda actuar ya terminaron de hacer lo que tienen que hacer en el lugar ya dejaron todo y ya cuando llega la policía hay nadie. Hay que cambiar la idea y deberían autorizarse en esos casos. Si yo te conté lo que sé de Colonia Lola que tengo las imágenes que me han pasado a gente que ha entrado en operativos tienen hasta túneles que llegan a conectarse hasta otros barrios. Sí, sí, sí. Igual que en el marco de anexo túneles. O sea, lo que parecía Nueva York con la ficción acá es más cercano que creemos y es una forma en la que trafican. Entonces digo hay muchas zonas grises y acá a mi criterio tanto piden presencia del Estado que le empiecen a pedir las cosas que realmente corresponden que al menos tratar de salvaguardar lo poco que quede el derecho a la propiedad. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.